Entre voz quebrantada, preocupación y desespero, el esposo de una paciente, quien se encuentra desde el pasado fin de semana hospitalizada, se encuentran a la espera del resultado de la prueba COVID-19 que le fue realizada, toda vez que Galenos, quienes tratan este asunto, sospechan se trata de un posible caso positivo. Ella ingresó el sábado a las 6 de la tarde y la clínica me dice que es un posible caso de COVID-19, pero no confirmado, hicieron la prueba y los resultados no llegan desde el sábado a las 6 de la tarde, está en la clínica, clínica San José. El estado de ella es grave, ya están necesitando una UCI plena, una UCI plena, carácter urgente y no la hay en Colombia, me dice la clínica, pido a las autoridades que por favor me ayude con una UCI, estoy esperando llamadas, por favor ayúdeme, tengo miedo de que mi esposa se pueda morir, por favor ayúdeme. Hasta la fecha los resultados no llegan, el estado de salud de la mujer no es el mejor, pues requiere de manera inmediata una UCI, la cual en Barranca Bermeja no la hay.